Bueno, en este ejercicio vamos a encontrar la función inversa de f de x igual a 3x más 1 sobre 2x menos 2. Entonces vamos a encontrar la función inversa y vamos a suponer que usted ya sabe que f es 1 a 1. Recuerde que es importante saber que f es 1 a 1 porque de lo contrario no podríamos saber si puede o no tener inversa. Entonces lo primero que tenemos que observar es que 2x menos 1, menos 2 perdón, no puede ser 0. O sea que vamos a buscar cuando es 0, 2x igual a 2, x igual a 1. Por lo tanto x no puede ser 1 porque si x es 1 no estaría definido, habría división por 0. La que aquí no puede ser 1 porque tendríamos división por 0. Eso siempre es importante, ¿verdad? De verificar. Entonces lo que vamos ahora a encontrar es la inversa. O sea, seguimos por aquí. O sea, vamos a decir ahora, ¿verdad? Que es más fácil decir que es igual a 3x más 1 sobre 2x menos 2. Recuerde que para encontrar la inversa lo que tenemos que hacer es despejar para x. Así que lo primero, como ya hemos dicho que 2x menos 2 no es 0, yo puedo multiplicar por 2x menos 2 a ambos lados. O sea que lo que tenemos ahora es lo siguiente. Vamos a bajar aquí para que se vea mejor. Otra área de trabajo. Entonces nosotros aquí ahora tendríamos 2x menos 2 por y igual a 3x más 1. Entonces hacemos distribución. Distribuimos, o sea que tenemos 2x, y menos 2y igual a 3x. Entonces asociamos las x para un lado y las y para el otro sumando sus opuestos. Vamos a sumar los opuestos, es decir que tenemos 2xy menos 3x igual a 2y más 1. Por lo tanto, sacamos x de factor común y tenemos 2y menos 3 igual a 2y más 1. dividimos por 2y menos 3, o sea que tenemos ahora que x es igual a 2y más 1 dividido entre 2y menos 3. Hacemos el cambio de variable y ya hemos encontrado la inversa. La inversa no es otra cosa que 2x más 1 entre 2x menos 3. Entonces ahora tenemos que tener cuidado, ¿verdad? En la inversa, ¿verdad? Que 2x menos 3 no puede ser 0. Cuando es 0, 2x vale 3, x vale 3 medios. Es decir, en la inversa, en la inversa, x no puede ser 2 tercios. O sea, x no puede ser, perdón, 3 medios. Y de 2 tercios es 3 medios. Y entonces ya ahí tenemos, ¿verdad? Cómo encontrar la inversa de esa función 1 a 1. Con eso concluimos este video corto, ¿verdad? De cómo encontrar la inversa de ese tipo de función. Y de cómo encontrar la inversa. Y merciful que haya sentido. Y sobre todo lo que se nos poucoorta. bénéficos de esa experiencia en el equipo. El equipo de un equipo de lluv hackó el equipo. Para las Beam sonhconstruipperative. Alla diferencia. Por eso. Gracias.